Rafael Filizola, ex ministro del Interior y actual presidente del PDP y obviamente esposo de CIDE. Es lo máximo, ¿verdad? Me parece que ese es su máximo cargo. Quedé reducido, no reducido, quedé ya en ese cargo fundamental. En ese cargo honorífico, por favor. Un gusto en mi nata contigo. Gracias. Bueno, ahora vamos al tema de esta noche. En este informe les traemos los dichos por gente del gobierno, ministros y políticos oficialistas sobre los supuestos vínculos de la izquierda con el EPP. Desde el ataque a un camión de la FTC el pasado 27 de agosto en la zona de Arroyito, donde fueron asesinados ocho militares en manos del ejército del pueblo paraguayo, las acusaciones de que este grupo criminal tiene un brazo político han sido sostenidas y replicadas por ministros del Ejecutivo y políticos del oficialismo. Días antes del atentado, el ministro Francisco de Vargas dijo esto. ¿Cuáles son los reclamos de algunos movimientos? Y vuelvo a enumerarlos en la parte que es, digamos, relacionada a lo que estamos hablando, Jorge. El retiro de la fuerza de Tarea Conjunta del Norte y la liberación de los hermanos morales, ¿verdad? O qué coincidencia, el senador Pedro Arturo Santa Cruz, integrante de la misma bancada, el senador Yusio, la semana pasada pidió el tratamiento en el Senado del retiro de la fuerza de Tarea Conjunta y ahora él se está movilizando para la liberación de los hermanos morales. Disculpame, si diría de esa forma, Jorge, para mí no existen las coincidencias en esta oferta. Después del atentado. Pero no como lo hace el EPP y que no se puede negar de que proviene de la izquierda. Hay pruebas contundentes de este vínculo parlamentario con el que... Pero existen fotos, existen cursos, reuniones entre ellos, se fundaron partidos políticos, brazos logísticos, gente involucrada en secuestros, con gente de la izquierda. ¿O acaso ustedes no manejan eso? No podemos negar eso, de que gente del EPP tiene su brazo también dentro de algunos poderes del Estado. El EPP tiene dos brazos, un brazo criminal que es el narcotráfico y un brazo político que evidentemente está en frente a Guasú. La relación y varias fotografías que estábamos recibiendo de muchos años atrás y aún ahora de gente ligada al EPP. Lo que está ocurriendo no es casualidad, una seguidilla de cosas que nosotros estamos viendo, estamos notando y por sobre todas las cosas que están investigando. En el Senado, el senador Jorge Oviedo Matos reveló una conversación entre el senador Vince y el entonces obispo de Concepción Zacarías Ortiz. Donde le pregunta el senador Vince, y dígame, monseñor, Fernando Lugo, ¿qué tiene que ver con el EPP? Y suspira el monseñor Ortiz, mira al cielo y dice que me perdone Dios, pero está metido a tal pescueso. En las últimas semanas, el gobierno reforzó el discurso de que el grupo criminal tiene apoyo político del Frente Guasú y del Partido Democrático Progresista. Le preguntaron al fiscal general del Estado sobre estas acusaciones a lo que respondió. Bueno, en primer lugar queremos decirle que el Ministerio Público es una institución seria. Para que nosotros abramos una carpeta tenemos que tener elementos que nos permitan por lo menos considerar que se pueda dar esta situación. Y si algún ciudadano de la República tiene conocimiento de esa situación, y más que tener conocimiento de esa situación, tiene elementos que para él signifique que una persona o X persona esté participando en un ilícito, sería de un ciudadano serio el colaborar con la justicia para que ese tipo de circunstancias se pueda aclarar. De que el EPP está ligado a la izquierda es una teoría que venimos escuchando desde hace muchísimo tiempo. Y cada vez va tomando mayor fuerza para el gobierno dicha teoría, aunque para otros son simples habladurías. Bueno, estas eran algunas de las aclaraciones y obviamente bastante sintetizadas, digamos. Pero ustedes, me imagino que más que yo, porque son los directamente involucrados en esta acusación, habrán escuchado todas, digamos. ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿por qué, digamos, arremeten ahora con esta vinculación con un grupo, digamos, terrorista, criminal? Entonces, no es que te vinculan, bueno, vos lo andás siempre con fulano, mengano, vos simpatizás, no. O sea, te hablan de un vínculo, que ustedes son el brazo político de un grupo armado. Pueden que sean, ¿verdad? En todo caso, no sé, como me lo dirán o me dirán. Pero, a ver, ¿qué dicen? A ver, ¿por qué el gobierno hace toda una campaña? Porque no lo dice cualquiera. Lo dice el ministro del Interior. Lo dice que, bueno, pura casualidad no es que ustedes piden la... ¿Cómo que se llama? El desmantelamiento de la Fuerza de Tarea Conjunta. Que nunca se pidió. Que se... Que se... Que se... Que se le libera a los hermanos morales, ¿verdad? Tampoco. Nunca se pidió eso. Bueno, por eso, pero te digo nomás, es el ministro el que dice, te quiero decir. Un ministro del Interior, o sea, no, no, no. Después lo dice un presidente del partido Colorado, ¿verdad? Lo dice un ministro de Industria, o sea... El comunicado de la Junta de Gobierno. Ah, también. No mencionan con nombre y apellido, o sea, no mencionan al PDP o al Frente Guazú explícitamente, pero se entiende en el contexto del comunicado. Me dijeron, y yo no escuché, lastimos antes, ya no tuve tiempo de trasladar la grabación, que también el asesor político, Filártiga, también dijo lo mismo en la Junta de Gobierno, ¿verdad? Y leíte. Leíte, sí, por eso dije, el ministro de Industria en dos ocasiones, o sea, se ratificó, ¿verdad? Por eso digo, o sea, a ver, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué esto? O sea... Evidentemente, yo creo que esto se enmarca... Bueno, acá creo que hay dos cuestiones. Una es el fracaso del gobierno, para empezar. O sea, el fracaso del gobierno y tiene que generar distracciones. Y dos, yo creo que es un afán de descalificar a sectores políticos que, por alguna razón, ellos sienten, con relación a los cuales ellos se sienten amenazados. Yo creo que son dos cuestiones. Un afán de descalificar a sectores políticos que a ellos, evidentemente, les molestan. Porque es una cuestión así muy selectiva. Dos hombres y apellidos, dos sectores políticos en particular. O sea, que son una competencia fuerte para el gobierno en síntesis, entonces. Yo creo que sí, y sobre todo también se dan en un contexto donde ellos están atacando a senadores, fundamentalmente. Senadores y, bueno, los partidos políticos a los cuales representan a esos senadores y senadoras. que tienen una posición crítica al gobierno. Es más, todo esto empieza cuando se discute el modelo de seguridad que está siendo aplicado en el norte. Y se pone en tela de juicio la efectividad de las fuerzas de tarea conjunta. Y se pide una audiencia pública. Que te digo, se han hecho muchísimas, cuando nosotros fuimos gobierno, hemos hecho muchísimas audiencias públicas. No digo en Concepción o en Santa Rosa, la Guardia, donde se planteó en esta ocasión. En Curuso de Hierro se hacían audiencias públicas. En Jubañandú se hacían audiencias públicas. Entonces, cuando se plantea que el gobierno vaya y le escuche a los pobladores, que escuche los reclamos, que vea cómo se sienten, ahí empiezan todas estas descalificaciones a lo que cuestionan, a lo que cuestionamos un modelo de seguridad que está fracasado. ¿Existe o existió alguna vinculación, digamos, anteriormente de ustedes con militantes del EPP o con Arrón, etcétera? ¿Sabes por qué? Porque a mí me parece muy importante, los jóvenes en la sociedad en general, excepto nuestra generación y más arriba, pero inclusive aquellas personas que estuvieron metidas en la política, saben que en la época de la dictadura todos nos conocíamos y todos nos mezclábamos, digamos. No había nomás selfie, por suerte, porque si no habría foto de todo, de Tito Zaguer con Arrón, con Martí, ¿verdad? Yo, no sé, todos, porque realmente tuvimos miles de actividades en conjunto de lucha contra la dictadura, ¿verdad? O movimiento estudiantil, etcétera. Yo estaba en Economía, Arrón estaba en Economía, por ejemplo. Claro, un movimiento diferente, pero no importa, hacíamos frente, etcétera. Digo, porque es importante que la gente, que ustedes expliquen sus vínculos, si los tienen, digo, ¿verdad? Con algunas personas, porque esto no significa, efectivamente, que ustedes hoy sean el brazo armado del EPP. O sea, existe algunos compañeros y también puede existir la posibilidad que efectivamente el EPP puede estar infiltrado en cualquiera de las organizaciones, policiales, militares, iglesia. O sea, el EPP puede infiltrar, también sé por eso. Vamos a suponer que mañana encuentren la prueba que un chico del EPP trabaja en Radio Mil. Te digo, obviamente no se vaya a trabajar en Radio Mil, pero digo, eso no significa que Radio Mil sea el vocero del EPP, ¿entendés lo que te digo? O sea, para mí es muy importante porque yo creo que ellos están, sinceramente, o temo que estén preparando una casa de brujas porque... Y vínculos de repente vos podés encontrar, así como podemos encontrar vínculos de, no sé, de miles de gente del gobierno. O el mismo Leite, por ejemplo, un cara dura para hablar de que los disidentes colorados y encima comen asado con la gente vinculada al EPP, que son ustedes, supuestamente, ¿verdad? O lo del Frente Guasú, concretamente, ¿verdad? Y digo nomás, Leite, que no comió asado, formó parte del gobierno de Oviedo que mató paraguayos en el marzo paraguayo, ¿verdad? Y él sí que se asombra. O sea, que cuando se usa la violencia como método de lucha por la derecha, ya me sé la dictadura, que obviamente usó la violencia, hay miles desaparecidos, muertos, etcétera. Ah, entonces, no sé, Oviedo, ¿verdad? Usó la violencia, ahora digo, en tiempos ya de democracia. O sea, hay Leite, sí que se llena la boca para decir que la izquierda está vinculada a un grupo armado. Y él estuvo también vinculado a un grupo armado, ¿verdad? Mira, lo primero que hay que decir muy claramente es que lo que hoy se conoce como un EPP tiene, o sea, la gente que después terminó formando el EPP tiene diferentes orígenes. Exacto. Algunos venían de partidos políticos, lo cual no significa que todo ese partido político haya estado, me refiero a Patria Libre, que todos los que formaron parte de ese partido hayan estado vinculados o hayan sabido que había un grupo que optaba por la violencia. Otros vienen del seminario, es mentira que éramos anaguillos de lugo, eso es una mentira repetida miles de veces. Muchos vienen del seminario, dicen que la iglesia está con el EPP. No, atendeme, es más, ellos son expulsados del seminario, ellos estaban en la Federación de Estudiantes Universitarios del Paraguay, eran representantes del seminario ante la Federación de Estudiantes Universitarios del Paraguay cuando yo era dirigente estudiantil, teníamos muy poco trato, le veíamos y fueron expulsados del seminario, eso no quiere decir que la iglesia haya estado vinculada con el nacimiento del EPP. Es más, el Monseñor Zacarías me da mucha risa porque después de que le mencionan a él en un discurso, Zacarías Ortiz dice que, refiriéndose a las autoridades actuales que son cómplices o son incapaces o son cómplices, entonces le sacan a Zacarías Ortiz cuando le conviene y le citan cuando no les conviene. Y Carmen Villalba era activista de organizaciones no gubernamentales por los derechos de las mujeres, Concepción, y otros vienen del movimiento campesino, o sea, no se puede decir esta gente está vinculada o viene, o sea, es gente que en algún momento, qué sé yo, se organizó, tuvieron y optaron por la violencia. Y lo segundo, que dice yo quiero puntualizar, la violencia política en estos, a partir de la, bueno, durante la dictadura con más razón, pero después de la dictadura ¿de dónde vino? ¿Quiénes la asesinaron a Argaña? ¿Quiénes la asesinaron a Rosa Rodríguez? ¿La asesinaron en la calle? ¿La asesinaron en frente al colegio donde le acababa de dejar a sus hijos? O sea, la violencia, si vamos a hablar de violencia política en Paraguay, estamos hablando que provino de la derecha. No, y todo el pueblo de narco, que está vinculado a la política también. Y un último tema que yo creo, que todos los días muere uno. Un último tema que a mí no me parece menor, esto que se está viviendo en Pedro Juan, y no es solamente por las granadas contra la radio vinculada a la familia Cedeo, esto que se está viviendo, por primera vez la gente de Pedro Juan te dice, tengo miedo. Siempre la gente de Pedro Juan te decía, no, eso solamente es lo que ellos... Que es un mito, que es un mito, que es un mito también, eso decían en Colombia. Sí, pero eran menos antes. Pero la gente no tenía en Pedro Juan, hoy, yo te digo, todos mis amigos, con toda la gente con la que yo hablo habitualmente que vive en Pedro Juan, hoy te dice que tienen miedo. O sea, al gobierno se le salió de control. Y después no me quiero exceder, pero después te quiero dar tres números que te van a ilustrar la irresponsabilidad de este gobierno en el manejo de la seguridad. En relación al tema, porque justamente a vos te vinculan esencialmente, Camilo, porque eras de Patria Libre, ¿verdad? Eras de Patria Libre. A ver, en el 2003, cuando hubo elecciones presidenciales, se utiliza el membrete de Patria Libre. ¿Quién fue candidato a presidente de ese membrete? ¿Quién es el PT? Tomás Ayas, del Partido de los Trabajadores, que nada tiene que ver en Patria Libre. Un montón de gente utiliza ese membrete electoral como una cuestión instrumental para participar en un proceso electoral. Ahora bien, yo mil veces en campañas electorales hablé, aclaré, porque siempre me hacen la misma campaña. Ahora en el 2015, cuando Mario Ferreira era candidato, metían la misma cosa, la misma cosa remanida, porque juegan mucho con esa política que ellos tienen muy introyectada, por eso es que yo no creo que sea un accidente o un acaso. Lastimosamente el núcleo central del gobierno es un núcleo profundamente estronista. Solamente que no lo pueden reconocer, no lo pueden decir, porque no es políticamente correcto decir si soy estronista. Pero bien, el ministro Filártica, por ejemplo, es una persona que no solamente no lo niega, sino que con orgullo dice, sí, forme parte de ese proceso, yo no soy responsable de ninguna violación de derechos humanos, pero somos parte de eso. Ahora, vamos a suponer por un instante nada más que las fotos fueran elementos de prueba para vincularse con él. ¿Qué hacemos entonces con toda esa gente que incluso forma parte hoy del gobierno como Eladio Loizaga, cuyos documentos oficiales de la Cancillería Nacional muestran que él en la década de los 70 formó parte del Congreso de la Liga Mundial Anticomunista? ¿Qué era la Liga Mundial Anticomunista? Era un grupo político, era el brazo político de lo que en ese momento era el operativo Cóndor. ¿Qué hacía? Secuestraba y mataba gente. En estos días se pudieron determinar las identidades de algunas personas que se encontraban en la agrupación especializada, enterrados. O sea, que más... Loizaga es el que le mató a esa gente, tengo que decir yo. Yo no puedo decir eso sin ninguna prueba. Ahora bien, claramente era una organización que apoyaba a gente que se iba a la escuela de guerra de Taiwán, a la escuela de Panamá a entrenarse en técnicas contra insurgentes para secuestrar, torturar y matar a opositores. Ahora bien, 10 años atrás moría Stroessner. Una semana después, la Junta de Gobierno del Partido Colorado, en una sesión solemne, le rinde un minuto de silencio. Una sola persona tuvo el coraje y la valentía de levantarse y decir, no señores, al contrario, deberíamos pedir perdón. Aníbal Saucedo Rodas, que no sé ni por dónde anda ese señor, pero dijo, no, nosotros no podemos rendir el homenaje a Alfredo Stroessner. Entonces, todos aquellos que estuvieron rindiéndole homenaje póstumo al dictador, son entonces cómplices y corresponsables. Es ridículo porque están formados en la famosa doctrina de la seguridad nacional. ¿Qué es eso, Mirna? Ante tu incapacidad, ante tu fracaso, vos no podés decir yo estoy fracasando porque había sido, me equivoqué hace tres años, tengo que crear un enemigo interno y en el enemigo interno volcar toda la culpa. Nosotros tenemos que seamos o no amenaza electoral para el 2018. Eso es lo menos importante. Lo importante aquí es decirle a la sociedad, señores, si estamos fracasando es porque ellos son culpables y nosotros somos víctimas de estos zurdos peligrosos. Se trata de eso, ese estronismo vergonzante del núcleo central de este gobierno. Ahora, vos sabés que a mí también me llama la atención lo siguiente de esto, digamos, de involucrar, después vamos a hablar del Frente Guazú y el EPP, ¿verdad? Pero yo no más cuando la política mundial, que yo no sé, es tratar de, digo, hasta en ese sentido son burros, te digo, porque van contramano a la historia, digo, porque cuando a nivel mundial se quiere atraer, digamos, a los grupos de guerrilla que hay en el mundo, que sé yo, Colombia, vamos a poner el caso más concreto y conocido, con la FARC, todo el trabajo que hace la derecha, digamos, para tratar de incorporarlos a la lucha democrática y que dejen la lucha armada. Y acá sí que ustedes que forman parte de la lucha democrática, que no están, que yo sepa, en la lucha armada, ¿verdad? Es como para empujarles. Yo creo que después de eso ustedes tienen que agarrar un fusil y irse ahí con el EPP, efectivamente, porque digo, ustedes que en serio, como izquierda, digo, son la izquierda que se incorporan, digamos, a debatir públicamente sus ideas, ¿verdad? Y hacer una competencia pública, resulta que ellos les acusan de estar vinculado con la lucha armada, ¿verdad? Cuando lo que menos quiere la gente es vincular a la izquierda, al revés, se quiere que la izquierda ya no esté más vinculada con la lucha armada, sino que se incorpore a la lucha política, digamos, ¿verdad? O sea, es insólito, va en contramano. No quiero nomás agarrar demasiado tiempo, pero ¿sabes qué? Yo pensaba que ese sábado a la noche iba a acercarte al llegar de México. Dije, aquí este va a capitalizar esta desgracia. Va a llegar y en el aeropuerto va a decir, llamo a todos los paraguayos y paraguayas sin distinción de partidos a unirnos a esta causa nacional. Les convoco mañana a las ocho. Y yo decía, y aquí, por supuesto, la oposición no se va a prestar y va a salir a decir que no se van a ir y allí cartes va a tener. ¿Pero qué hace? No. Vos sabés que yo pensé, pero increíble. Yo no sé por qué eso. No, como política inteligente pensé esa, ¿verdad? Claro. Y yo dije, y van a tener que acudir al revés. Pero, Mina, cuando nosotros planteamos la discusión sobre la ley de las FTC, que es una ley inconstitucional, o sea, no puede un país estar en estado de sitio de hecho contra lo que dispone la Constitución durante tres años, se plantea una discusión, justamente se le da la opción al Ejecutivo de rectificar rumbo, y con eso viene también todo un apoyo político. O sea, el Poder Ejecutivo podía justamente aprovechar esa situación y llamar a un gran diálogo con los sectores parlamentarios, con los distintos sectores parlamentarios y se le iba a decir que sí. No, pero a ellos, imagínate vos. Se le iba a decir que sí a todos. Claro. A los sectores parlamentarios, ¿qué hace la gente del gobierno? Les acusa que están vinculadas al EPP. Les acusa a los disidentes también, ahora que son amigos de ustedes, los vinculados al EPP. O sea, insólito te ves. Ahora, este tema de Fernando Lugo, que efectivamente lo de Fernando Lugo es casi más intenso que lo que hicieron con Camilo, digamos, ¿verdad? Porque obviamente Fernando Lugo es todo vinculado a la iglesia y obviamente yo me imagino que un obispo en el interior, no sé, porque nunca viví, digamos, en el interior precisamente, pero obviamente se vincula también con todo el mundo, digamos, ¿verdad? Pero a ver, ¿en algún momento hubo o hay algún tipo de relacionamiento político con la gente del EPP, Esperanza? No, evidentemente, Fernando, hay que reconocer que él estuvo de obispo por mucho tiempo en el momento en que San Pedro, como siempre, fue el epicentro, digamos, de los movimientos sociales, de la lucha por la tierra, de cierres de ruta, han habido asesinatos de campesinos en ese proyecto de lucha por la tierra. O sea, es una zona en que en realidad siempre ha sido muy importante el tema de la organización, la movilización como estrategia de lucha. Por eso la iglesia también tiene mucho que ver. Y la iglesia ha estado acompañada. O sea, cuando hay un evento en el interior del país, hay un cierre de ruta, cuando hay algún conflicto, cuando hay... Siempre es la iglesia la que acoge, se hace en la capilla, primero hasta por el espacio, ¿verdad? Y como suele decir Fernando, no sé cuántos jóvenes yo habré confirmado, por ejemplo, ¿verdad? Todos han pasado porque culturalmente... Sí, la iglesia. La iglesia es... El centro de todo. Es el centro de todo y más aún en el interior del país. Ahora, es increíble cómo se utiliza el tema de las fotos y de toda esta historia de Patria Libre, etcétera, en los cuadernos de hace, no sé, de la década del 90. Pero, por ejemplo, en ningún momento se hace acuso de recibo que en este momento hay fotos, por ejemplo, del presidente Carte y de su entorno con el narcotráfico. Shishano, prófugo de la ley, ¿verdad? Prófugo, aparece a visitarle al asesor del presidente Carte el año pasado. No estamos hablando en los 90 cuando él era adolescente. No, el año pasado. Él tiene fotos con una cantidad. Pero, por supuesto, que nadie no va a ir el fiscal general ni el Frente Guasú va a sacar un comunicado para decir a la pucha este señor es el encargado ni hizo que se produjera la muerte de fulano ni de mengano. Pero para eso no es importante la foto. Pero para el tema del Frente Guasú, para el tema del PDP, del PEMAS o lo que sea, y son las mismas fotos. salen desde la década de los 90, ¿verdad? No sé, que Hugo Richer participó del Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo es un espacio político que está... Toda la izquierda. Imagínate el PT, después fue gobierno, y Lula participaba. Y si uno mira el desarrollo político de los que en aquella época formaron parte realmente de la lucha armada como una decisión política, han sido presidentes. El Pepe Mujica estuvo 11 años preso, ¿verdad? Y fue parte de la lucha armada y hoy ha sido uno de los mejores presidentes que tuvo el Uruguay. Y nadie dice, ah, no, pero hace 90 años él hizo... En los años 80, 70. Lo mismo con Dilma, o sea, lo mismo con la Bachelet. Son todas personas... Que formaron parte de movimientos armados de lucha contra la dictadura. Que formaron parte de movimientos armados en su juventud en un momento político muy difícil en la región en donde realmente prácticamente la lucha armada se convirtió como una única estrategia vista en ese momento por los actores de ese momento ante dictaduras feroces que hacían desaparecer, torturar y que hoy científicamente con este hallazgo de Goi Kuru... Se comprueba ¿Será que es cierto? Entonces, en realidad, a mí lo que me preocupa, Amina, es tu reflexión. Esto es una propaganda política, esto es, en realidad, un telón para poder hacer una persecución de las luchas sociales. Este gobierno volvió a imputar, por ejemplo, a los estudiantes que fueron a hacer una sentata frente a la ministra de Educación. ¿Verdad? 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 Se volvió el artículo de la perturbación de la paz pública, la famosa ley 209. Entonces, en realidad, a mí lo que me preocupa es que, por un lado, esto sea, en realidad, una cortina también para, como decía Camilo, todos los que están en contra del gobierno, todos los que se oponen a un gobierno que, en realidad, a los tres años nos tiene que demostrar, ha fracasado en términos de sus políticas y ha fracasado como propuesta política, porque, en realidad, para mí, el mayor problema del presidente Cártez es no poder ni siquiera articular con su frente interno. Él ni siquiera ha podido consolidar al Partido Colorado. Él ha creado enemigo en sus propias filas, ¿verdad? Y de manera sistemática. ¿Verdad? Entonces, si esto es para la lucha, ojo, que la gente entienda de que ante estas amenazas hay que ser más fuerte, hay que salir a las calles. Yo decía, estaba pensando venir con una remera con la cara del Che, más o menos, para que sepan que esto no está prohibido, porque el ministro Riera entró a una escuela buscando, dicen las fotos del Che Guevara. ¿Y si lo encontraba? ¿Y si lo encontraba? Eso iba a ser un delito. Hoy la UNESCO ha declarado que el Che es el patrimonio de la humanidad. Entonces, y la otra vertiente aún peor, ¿será que están preparando, ¿verdad?, una persecución real, ¿verdad?, crear pruebas, porque no es muy difícil, no es muy difícil, ¿verdad?, aparecer. Yo hoy le decía al fiscal general en la entrevista que tuvimos cuando le llevamos el documento. A ver, ¿qué hicieron hoy? Yo quiero decir esa parte de la fiscalía y lo mismo lo que hicieron ustedes y a ver qué piensan hacer ustedes. A ver, ¿qué hacer, digamos, ante esta campaña desatada por la alta jerarquía del gobierno, el primer anillo de cartes, ¿verdad?, ¿qué respuesta dan ustedes? O sea, a ver, ¿qué hicieron? Sé parte de lo que hicieron ustedes y quiero que cuente, pero a ver, ¿qué van a hacer? ¿Qué hacen? Nosotros, en primer lugar, hoy llevamos al fiscal general del estado una nota en donde colocamos todas estas frases y todas estas expresiones. Nosotros en el Frente Guasú. El Frente Guasú, ¿verdad? Y lo que le decíamos al fiscal general del estado al provenir estas acusaciones de altas figuras ligadas al gobierno que hacen acusaciones tan serias, le pedíamos que en las causas que están ahí abiertas se les llame a ellos a que vengan a ofrecer las pruebas correspondientes o finalmente se termine con esta situación, ¿verdad? Y te diría, Mina, que hay sectores mismo dentro del Frente Guasú, compañeros, de algunos de los partidos porque somos una concertación que están en desacuerdo con esto y no me decían Esperanza y con ir al fiscal porque dice uno, ir a ponerse al fiscal general en este país, ir a presentarse a la fiscalía nunca sabe qué garantías tiene, ¿verdad? Porque en realidad hay temor. Pero está bien porque si bien la fiscalía puede ser excusada. Digo nomás que hasta esa duda entra. Por otro lado, nosotros estamos haciendo una relatoría de todos estos hechos porque para nosotros esta es una campaña del gobierno. Es casi, te diría, como una campaña de guerra psicológica del gobierno con altas autoridades. Podemos encasillarlo hasta como terrorismo de Estado. Entonces, lo que vamos a hacer es una relatoría tanto para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como a la Relatoría de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque ellos en realidad recogen permanentemente las voces de la sociedad civil, de cualquier sector y sabemos que en un momento dado anualmente el Estado paraguayo es evaluado por estas instancias. Sabemos, por ejemplo, que Codeupi también está haciendo denuncias sobre la indefensión de los defensores, valga la redundancia. O sea, hoy alguien va a ser abogado de una de estas personas que están imputadas por el EPP y ya es parte del EPP. El senador Yusio se fue a visitarle a los Morales invitado en ese momento. Ni siquiera fue una cuestión premedita. Fue como senador, digamos. fue como senador. Fue como de Reina, entonces, no sé, está vinculada a todos los delincuentes del país. Entonces, en realidad, se criminaliza de esa manera inescrupulosa. Y el otro elemento que para mí me parece más importante es propiciar actividades, movilizaciones, actividades que la gente entienda de que, en realidad, los derechos civiles y políticos y la guerra ideológica en el Paraguay está garantizada por la Constitución. Nadie tiene que tener vergüenza de militar en un partido político inscripto electoralmente en el Paraguay. Nadie tiene que tener temor de decir yo soy de izquierda, soy socialista, leí el capital. Cuando te hacen una campaña sistemática a través de medios de comunicación que ellos tienen, ¿verdad? Más sus voceros lo dicen en todos los medios porque obviamente nosotros replicamos lo que ellos dicen, ¿verdad? Va a llegar un momento que va a pasar otra vez con lo que pasaba antes que la izquierda era la lepra de la sociedad. Es el objetivo. Cuando antes, cuando sin embargo después se revirtió todo eso viendo que había sido que ustedes no comen niños, que vos se va a tener gatito, tu hijo todavía vive, no lo comiste a ninguno, ¿verdad? O sea, te quiero decir, eso que se había estigmatizado tanto la izquierda, ¿verdad? Durante obviamente largas décadas de dictadura, ¿verdad? Y que se empezó de cero a poder tener una identidad, es decir, no, ser de izquierda significa que también se tiene dos patas, ojo y eso, ¿verdad? Y que se ganó muchísimo, digamos, inclusive dentro del gobierno de Lugo, digamos, que fueron gobiernos, no expropiaron nada, qué se llora, o sea, famoso. Cuando se empezó así, estábamos conversando con algunas personas y solamente en dos momentos de la caída de los tronos hasta ahora se dieron campañas de criminalización, de construir un enemigo interno y perseguirle. Uno fue después del marzo del 99 porque era una situación de ruptura y una confrontación que incluso hubo muertes y la otra fue después del golpe contra Lugo en el 2012 cuando creo yo se abre la gran caja de Pandora porque a ver un poco, hay que ser un poco también autocríticos con nuestra propia historia. Horacio Cartes es producto directo, directo, directo del golpe contra Fernando Lugo el 22 de junio del 2012. No nos engañemos, o sea, ¿quién le puso a Horacio Cartes como presidente de la República? Fue aquellos parlamentarios que votaron por instituirle a un presidente legítimamente electo. Allí se abrió la caja de Pandora y en aquel momento se venían de meses de construcción del enemigo interno. Ya en ese momento se hablaba mucho del EPP, los zurdos, que ñacunda, que esto y boom, viene Curuatu y Curuatu es el gran mito fundador de Cartes como el salvador de la patria. O sea, allí se instala. Cartes es presidente de la República desde el 22 de junio del 2012, no desde el 15 de agosto del 2013, esa es la realidad. Pero, ¿qué me preocupa a mí? Que se construye todo este escenario en las vísperas de algún golpe. Porque con este discurso, me estaba recordando aquí un compañero de Ñanduti y me decía, con este discurso nadie gana elecciones, pero con este discurso se prepara el ambiente para un golpe. el viernes pasado en el discurso, en el discurso de aniversario del Partido Colorado me dio tanta pena el partido más grande del país, el que tiene más gente en el Paraguay. La mayoría de la gente es gente humilde y trabajadora del Partido Colorado, pero que esa cúpula que estaba en Capiatá decía, los senadores no quisieron, nos trancaron, recutú, recutú, y después algunos diputados salían a decir, y vamos a presentar otra vez. Si vos los diputados prepotenteás violentando la constitución, decíamos, vamos a presentar otra vez. manejar la Corte Suprema, tener el comandante de las fuerzas militares que violó todo tipo de garantías constitucionales, utilizar a militares para espiar a la población civil, y mira, falta una cosita más, nomás. Entonces, lo que a mí me preocupa es que un ambiente parecido se hizo antes. fíjate vos, que preparar también ante el famoso, ante el cuco del comunismo, ¿verdad? El golpe es la salida que todos quieren. Lo que pasa, lo que pasa, si vos te pones a pensar, ¿para quién está trabajando en este momento las FTC? Porque para la población no está trabajando. O sea, la vez pasada que la gente de Arroyito pudo hablar. ¿Qué es lo que decía la gente de Arroyito? No tenemos oportunidades, estamos en el medio, sufrimos los embates de todos lados. Entonces, ¿quiénes son los que se van y apoyan? Se van y apoyan una pequeña élite de la sociedad, se fueron los de la rural. Yo supongo que algunos de los de la rural, supongo que la gente que está en la cúpula, porque ni siquiera los integrantes supongo que se van a estar beneficiando con protección militar, pero la gran mayoría y vuelvo a lo que vos preguntabas, Mina, ¿qué nosotros hicimos? Nosotros nos fuimos y nos presentamos cuando el gobierno, en un acto oficial, porque la ley te estaba hablando en nombre del gobierno, habla de que nosotros tenemos vínculos con esa organización criminal, nos vamos y le pedimos al fiscal especializado, al fiscal general adjunto, especializado en materia de antiterrorismo, que abra una carpeta fiscal y que le llame a todos los que sostuvieron, al ministro del interior y a todos los demás, a que justamente vengan y declaren y expongan sus evidencias, porque esto es muy perverso, Mina, porque al final resulta que acá deberían estar realmente ellos, no van a venir, nosotros les desafiamos un debate, que vengan y que digan, que nos acusen, que nos acusen y se van a quedar diciendo pavadas, pero hay que banalizar este debate, porque hubo mucha gente que tomó en broma el tema y nosotros justamente dijimos no, si a vos te catalogan, si a vos te catalogan como terrorista, quiere decir que te van a tratar como terrorista y acá no fue una cuestión al azar, no fue el discurso de Leyte, fue un discurso leído, un discurso leído, fíjate vos, es tirarse contra algunos sectores políticos, dejarle al partido liberal fuera, aislar a una parte de la sociedad, es a la que el enemigo interno, o sea, formular el enemigo interno y como ese enemigo interno causa perjuicio, entonces estás libre de recurrir hasta inclusive a los abusos y también quiero volver a lo otro que hicimos nosotros, ayer tuvimos reunión de conducción nacional del partido, en algún momento se dijo bueno, vamos a dejar en stand-by, algunos dijeron vamos a dejar en stand-by el proyecto de ley y las audiencias porque se está crispando innecesariamente el ambiente, nosotros ayer ratificamos que como partido vamos a seguir impulsando las audiencias en la zona norte y también ratificamos que no pero ahí decía los titulares decía que el PDP ratifica las audiencias y que no vamos a retirar la ley deshacer la eliminación decía no, al revés pero te digo por eso te estoy diciendo para que aclaras al revés ratificamos le dimos el apoyo a los senadores del partido y ratificamos la decisión de no retirar ese proyecto de ley que se discuta ¿sabe por qué? justamente por lo que decía Esperanza Martínez justamente por lo que decía Pola no hay que permitir en este país no hay que permitir que nos cierren la boca o sea tenemos que y te voy a decir y esto esto solamente porque resulta que ahora uno tiene nosotros tenemos que estar mostrando creencias y el gobierno del cual nosotros fuimos parte enfrentó este problema y de una manera democrática y sin leyes especiales y sin el presupuesto que tiene esta gente y te voy a decir para hablar de voluntad porque la voluntad se refleja en el presupuesto presupuesto de la policía para este año el año pasado 100 mil millones para inversiones este año 28 mil menos 73% le disminuyeron el 70% en inversiones mantenimiento el año pasado 27 mil millones ¿pero quién le disminuyó? el ejecutivo el proyecto el ejecutivo 27 mil millones 6 mil millones plantea mantenimiento ¿con qué van a hacerle mantenimiento a los vehículos? 78% de disminución combustible 50% de disminución entonces ¿de qué estamos hablando? ¿cómo este gobierno con este presupuesto? tierra de nadie te voy a decir una cosa más te voy a decir una cosa más en el no recuerdo si fue en el 2009 o en el 2010 estas cifras son reales acá traje el presupuesto hoy vino el comandante de la policía y el ministro el 95% del presupuesto es para pagar salario 95% pero te voy a terminar 5% en combustible en alimentos en inversiones cero ¿por qué no podés decir que el país está en guerra? sí y hablar de y hablar de y hablar de y disminuir todo esto pero te voy a decir una cosa más esto que ocurrió con estos jóvenes militares en el yo no recuerdo si fue en el 2009 o en el 2010 pero ya en ese momento se le dio una directiva a la policía de que no entren no entren solos en la zona roja es decir mínimo una caravana de tres vehículos esa es una directiva que o sea eso es algo que el estado paraguayo aprendió hace 6 años por último así cortito nomás porque tengo que ir a la pausa ¿y por qué no le hicieron también una demanda por difamación ni calumnia no sé cómo se llama la ley pero si ya saben a lo que me refiero por calumnia ¿por qué? una demanda en lo civil en lo penal no sé cómo se hace ustedes sabrán es una cuestión que nos descartamos pero realmente realmente que ellos prueben la vinculación realmente realmente nosotros le hemos desafiado a ellos a un debate y ellos han rehuido de ese debate o sea nosotros es más la fiscalía donde son todos colorados un 90% el propio fiscal dijo que no hay nada serio que por eso bueno pero que desestimen si no hay nada serio o sea nosotros mira yo me quedé hasta que nos dieron número de causa y todo lo demás o sea no es que el fiscal salga de una conferencia y prensa y diga no hay nada no eso se llama desestimación yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero verla en mi caso el juez amarilla desestimó la investigación me fui ante la fiscalía de secuestro los mismos fiscales me investigaron presté declaración y el juez amarilla me desestimó pero a mi lo que aquí me preocupa es lo siguiente tenemos ya la pausa pero hoy Horacio Cárdenas se reunió en el palacio de gobierno con banqueros ganaderos industriales con la gente que es dueña de este país diciendo que iban a hablar sobre el tema de la seguridad y el fiscal general del estado ahora yo me pregunto ¿le va a convocar también a las organizaciones campesinas sindicales barriales estudiantiles ellos no forman parte del país pero además con este presupuesto puede hablar pero puede hablar con el papa también pero no estamos hablando de la seguridad en el norte no más estamos hablando del EPP estamos hablando de los narcos estamos hablando de la comisaría de tu barrio bueno se nos reba el tiempo y no quiero digamos dejarlos ir sin plantearles una pregunta si en un minuto me pueden contestar ¿cuál es el proyecto de cada una de las organizaciones de ustedes que obviamente representan a diferentes organizaciones para el 2018 y sobre todo bueno en esta situación etcétera la izquierda va a seguir la izquierda y los sectores progresistas digamos va a seguir dividida como está hay posibilidades de hacer como lo hicieron un gran frente y después hacer alianza con otros sectores ¿verdad? o van a ir aliados con sectores de derecha o no sé como llamarles tradicionales para no decirles de derecha cada uno por su lado ¿por qué me miras a mí? vos estás por ahí vamos a empezar así no, pero lo que pasa es que yo me quedo nomás una noticia me envían ahora dice terroristas generan más miedo que narcos ¿dice quién? ¿dice quién? Felipo lo que yo digo también mira, está todo bien el gobierno es el responsable y están articulando la campaña y sus voceros son ministros ahora bien aquellos que son dueños del Paraguay y que se hacen llamar eufemísticamente sectores productivos que son los que son los dueños de este país dicen este tipo de cosas pero claro si este gobierno o el gobierno de ellos de los dueños del país y al decir esto la orden que le están dando al fiscal le ordenan investiguen ¿cómo va a decir estos Felipo terroristas más miedo que los narcos? ¿y cómo sabe él que los narcos no son terroristas y que los terroristas no son narcos? pero bueno ese pues es el gobierno ahora ¿cómo se construye un proyecto político de aquí al 2018 que trate de plantear una alternativa de país diferente a la que Felipo y compañía presentan como el único país viable se trata de eso si con los compañeros y amigos del Frente Guasú se puede reabrir una discusión conversar y ver la posibilidad de construir un espacio progresista de nuestra parte esa sería nuestra prioridad como siempre lo fue no, pero sin embargo mienten no, no, no yo te voy a decir claramente si es prioridad disculpame porque no ya te escuché voy a otros también a la misma esperanza solamente que la habré escuchado pero mienten ahora yo voy a decir ustedes no están vinculados al bebé pero son mentirosos porque ustedes tienen no, si esa es prioridad de verdad ustedes hace rato no me acuerdo quiénes estaban acá creo que era vuestra si usted nos está conversando ¿cómo vos sabés eso mina? ah bueno y contame entonces si así le voy a felicitar bueno pues vos me estás diciendo mentirosos y ni siquiera sabes ahora bien vamos a intentar algo que no hiciste todavía ¿de qué se trata aquí? si es que este núcleo que hoy está en el gobierno llega a consolidarse otra vez como la alternativa del partido colorado para la sociedad y no hay dentro del partido colorado un recambio una renovación más democrática yo creo que la tarea principal va a ser enfrentarle en un amplio frente a este espacio político claro porque como decía yo en la radio ya va a ser como si fuera como antes que todo derecha, izquierda centros, centritos centrazos, etcétera en un solo frente contra la dictadura ¿verdad? va a llegar un momento que efectivamente uno puede llegar a ser un gran frente ¿verdad? para que no se imponga la violencia el narcotráfico el autoritarismo porque hablando de autoritarismo vamos a pasar rapidito esta grabación que hacía hoy esta entrevista que hacía con Enrique Vargas Peña y Carlos Gómez ¿verdad? que están con este inconveniente dentro de los medios justamente del presidente de la república a ver a mí personalmente no me dijeron pero a Carlos le dijeron que acá no podemos llamarle a decir más podemos llamarle a Enrique Baquete y a Eduardo Peta bueno en la lista de vetados estaba Enrique Baqueta que era el enemigo number one del narcotráfico después le sigue Eduardo Peta que le escupió varias veces en el asado y que fue tan remoleto principalmente después del papelón que le hicieron pasar a Jiménez a una en el programa de Carlos Peralta porque el tipo no se preparó y Peta se fue re preparado y resulta que por eso le quisieron matar a Peta se iniciaron después la campaña de prestigio contra él en el diario digital todo por orden del equipo y después estaba de Siremasi que Siremasi es la demonia en persona imagínate voy a Satanás y bueno no en eso estoy de acuerdo le dije con Carter la demonia incluyendo Rafa está de acuerdo hasta Rafa digo sí cierto cierto bueno no hablando en serio digo hay gente vetada para hablar ¿verdad? promina o sea increíble porque vos en todo caso si sos más inteligente para que veas nomás digo lo cuadrado que son y autoritarios porque normalmente voy a decir bueno dejar hablar pero por favor cuando hable vos enseguida le vas a llamar a tres nuestros para que refuten lo que dijo uno de ellos o sea es una política inteligente y más o menos democrática no vetarlos ¿entendés? o sea increíble pero yo te iba a decir una cosa o sea te digo que está jodida pero esta es la lógica de este gobierno o sea este gobierno es una mezcla de código de frontera con chipes sonistas o sea básicamente o sea yo te digo o sea siempre la política fue dura en Paraguay después de la caída de la dictadura ahora te voy a decir esa cuestión de a cuántos candidatos le hicieron desistir de la disidencia acusándoles amenazándoles contra la Contraloría y en la interna liberal a cuántos a cuántos a algún intendente acaso a algún intendente acaso estuvo en la lista que no era la lista oficialista en ese momento no se animaban se iban dando la vuelta yo me acuerdo que yo me acuerdo que gente que estuvo en un acto de la disidencia al día siguiente estaba o sea esa articulación de Contraloría y lo último ahora me reí tanto porque hicieron un cierre de ruta los estos que traen autos de Chile y al día siguiente le cae al día siguiente le cae tributación o sea esto que hacen y hacen con los empresarios también me dijeron que dicen que en la nación yo no leí pero me enviaron una información cuidado porque dicen en la nación dicen que le van a caer a los medios de prensa con el ministerio de justicia y trabajo y con el IPS o sea a los medios de prensa que obviamente no son pro gobierno digamos a lo que voy nomás es que toda esta cuestión que ellos es una cuestión articulada o sea puede ser que lo planteen de manera medio desordenada y de manera medio burda pero es una cuestión articulada de persecución bastante bien articulada esta vez fue bien articulada salió el ministro y un mismo discurso y aparte hay controles en los ministerios se controla los feos no solamente los periodistas de la gente que está trabajando en la función pública descontrataciones contraloría fiscalía tengamos cuidado en síntesis porque yo decía en la radio días pasados o sea ningún dictador empieza bueno a partir de ahora yo soy un dictador o sea algunos sí en realidad pero digo normalmente los procesos ahora son así de copamiento de las instituciones luego de persecuciones a ciertos sectores luego de prohibiciones y veto para que la gente hable luego se clausura medio luego porque tienen problemas con el ministerio con Hacienda etcétera o sea digo cuidado gente realmente tenemos que tener cuidado porque muchos de ustedes no saben porque obviamente son personas más jóvenes lo que significa vivir bajo una dictadura y las dictaduras empiezan así en síntesis muchísimas gracias lastimosamente me sacan del aire no por dictadura pero se me acabó el tiempo yo soy la dictadora acá que siempre me paso el tiempo bueno ahora sí chau chau muy buena noche dale día libre a la experiencia lunes de mina no por dictadura no por dictadura no por dictadura